Y pues si ha vuelto el calvo, a él le quedará un mes más o por ahí, ¿no? Creo que se fue después de... Tengo algo así, unas cinco semanas o sí. Ojalá que no vuelva, vaya. Ya, la verdad, es que está mejor ahí en ese país. Hermano, estoy teniendo un montón de problemas para dejar un dron aquí puesto en un altavoz. Lo tengo. Se lo pasar, eh. ¡Eh, un amaro, punto! ¡Muerta! Qué bueno eres. No, no, yo no sigo. ¿Yo mete cruda, ¿saya y otro? ¡Bue, hue! Tiene que estar en punto. O sea, desde la ventana es el típico, creo que lo ha matado. Sí. Bueno, eso está en punto. Es que se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. ¿Se ha tirado dónde? Punto, en punto. Sí, están ya para plantar, eh. Muerto, muerto. Tengo aquí a dos, eh. Aquí los dos. Yo estoy bombardeando. Está en bar, el otro plantando. ¡Ay! Está a mitad de vida. Pero, ¿qué está pasando, bro? Pero, ¿cómo se han colado? No, eso... Yo creo que yo no sabía que la gente... Bueno, bueno, ¿cómo serán otros llamantes? Yo no sabía que había gente junto. ¡Hola! Está aquí uno, ya está en bakery. Oye, van a entrar en bakery. Vale. Yo estoy detrás de ello. Bro, tío, que me sale todo mal, no puedo. No te eres agua. Hay tres más. A uno, pues. ¡Ah, que abren! ¿Cómo abren? ¿Por qué está eso como... ¿Hay tachas? Sí, ¿no? Sí. Vale. Tío, vayas. ¿Cómo habéis abierto aquí? No, no hay paula. ¿Me da? Pero si yo no te veo, perro. No, tío. ¿Veis que ir a un pavo? El gris ha montado una... Si es que no se puede pasar por ahí. Es que montarse una Astra con... ¿Está jugando solo que... Me da un piso de cambio. Oh, no. Oh, no. ¿Cuándo hay que ir? Él quiere cubrir a otro. Aguanta vivo, bro. No hay que ir. Él quería un fucking inútil, bro. Izquierda atrás. Ese pavo, ese pavo es una máquina. ¿Tiene una espiñita así? Tranquileo. Ahí está, yo estoy. No, no. Yo por ahí abajo no entiendo. Ahí va. Ahí va. Pues Candy ha muerto. Sí. Él ha muerto. No, pues igual sí muero yo. Dale, eso es confesito. Muchas gracias, mi niña. Dale, me mate. Ha bajado, algo faltó. Pero... No hay nada. Dale, tío. Tío, cheto. No, no. Sí. Tengo que cuidao que son muy gol. ¿Qué hace? La verdadera pregunta es, ¿y el Seda ahora qué? Esta es la puerta, tranquilo. No hay nadie ahí. No hay drogas, tío. Es que me gustaría hacer la ventana de blancas, ¿sabes? Pues hazla. Míralo. Bueno, hay uno en blancas. Uno abajo de blancas. Yo que tú me irías de ahí, Jordel. Porque si solo hay uno abajo, uno en blancas... Bro, tú acabas de ver eso. Es impresionante. Vamos a ver si puedo entrar piano. Solo hay uno en punto, yo creo. A nosotros que haya subido el de abajo del todo. Voy a mirar. Ahí no puedo mirar. ¿Podemos ver piano? No. Yo lo tengo por ahí de la mierda. El de blanca estaba subiendo, creo. Está en cóctel. Métete pa cóctel. No hay nadie en punto. Yo te digo ahora mismo que no sé ni qué es cóctel. Aquí, aquí. Piano, piano. Fumadores, ya. Adelantado. Adelantado, fumadores. Echa pa atrás. Auuu. Va a ser el defu, eh. Vale. Va a ser el inverso, Miguel. Si lo quieres hacer tú, Aldo, tú, eh. Ah, yo es que voy a tirar un pre-fight ahí, tranquileo, y tiro piña. Por eso te digo. Que como te da por matar a todo el mundo desde ahí, pues tampoco voy a ser yo... Pues voy para allá. ¿El láser es tuyo? Sí, sí, sí. ¿El láser es tuyo? Sí, sí, es mío, es mío, es mío. Miro, miro Ronao. No se escucha a nadie por ahí, ¿verdad? Nada, aquí ni un alma. Voy a ver si me mató a alguno de la ventana blanca. Ya, tío, es que esto está bien. Me tiraron un C4. Vale, ¿qué tal? Lo sa... tío, ese tío... Ese tío... Ese tío es una locura, eh. ¿Cómo va a ser? Voy a... Voy a ver. No 100 blancas. Este es tan... Nueva hatch creo. Me han disparado, eh. Qué va, en cuartito, tío. Falla. Ya, tío. Un friendly operator remaining. Falla. Nada más facilita, eh. Proto muere. Ahí era una persona. Vaya golfo, tío. Dos pens. Vamos, dale. Cuidado, porque hay otro... ¿Podéis pillar bakery, eh? ¿Se puede pillar bakery? Hay uno en la puerta de play, pero no hay un punto. En ventana hay uno. Eh... Puerta doble. Cuidado que hay uno aquí, eh. Cuidado que hay uno aquí pegado, eh. No, se ha ido. Abre, abre. Aquí, abre tu izquierda. Sí, abre ahí... Vamos a echar que hay tachas. Vaya hostia, nos hemos pegado, eh. ¿Cómo no te mueres, tío? Thunder muy tocada en... Ahí, en segunda de cocina. Muy tocada, eh, Candy. Con dos o tres tachas te la matas. Si quieres... Ah, pero se ha curado. Se ha curado, se abre la ventana. Se ha echa para atrás. El otro está para la izquierda, creo, ¿no? Igual en el pasillo. Están los dos, están los dos en punto. Candy, tiene uno en la puerta doble y otro al lado de la bomba. Ha entrado. Al lado de la bomba, al lado de... Se ha ido, se ha ido. Planta. No sé, no sé. Espera, cambio. A tiempo, a tiempo. Voy. Cuidado que tienes... No sé por qué, pero creo que va a rotar. No. Me voy a tirar por la cinta. Ahí. A la derecha. Puerta doble. Voy a darte info. Aguanta. Qué buena. Esta ventana la tienen que preparar no sé para qué, bro. Me da miedo. No sé. He matado a una wallbang. Lo he chetado. He matado a una wallbang. Cheating. Eso siempre. Joder, tío. Tienes a alguien en blancas. No sé, no. Se supone que no, porque estoy tirando piños y no estoy subiendo a nadie. Aguanta. Dejo aquí el defuse. Eh, chavales. He matado a uno en punto y por ahí no se... Joder. Qué es esto. Jager tiene que estar romeando. Sí, sí. Tiene que estar en punto. Acaban de cagarla, eh. Yo acabo de matarla a dos romos. Vale. Yo creo que lo han cagado. No hay nadie en punto. Muerto, Jager. Qué buena. ¿Tenéis info de punto o algo? Candy, si le quieres tirar... Esa, esa. Segunda de platos. Segunda de platos. Le tengo la puerta, Candy. Muy low. Un cuarto de vida. Cuidado, señor. Qué buena. Qué buena, chavales. Me han hecho un round doble. En plan, han salido dos por la puerta con el Oryx. Cuatro aquí abajo tuyo, ¿sabes, Miguel? Vale. Vaya. Ah, no, Miguel no. ¿Quién es? Nico. Para que no sepa, para que ya se que explote y eso. Vale, vale. Para que sepa que yo no quería ir. Eh, ¿pues has dicho? Eh, punto, punto. No, es broma. Vale, ahora sí. Qué coño, güey, tío. Ah, no. Nueva hatch. Tío, no. Nueva hatch y rojas. Están droneando. Oye. Ya, 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 ya. Déjalo que abro, déjalo que abro. Abre turn anal. Vendete, vendete. Tú vendela ahí, si yo tengo C4. Nada, me mata el Kai, te va a romper el C4. ¿Dónde? 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 Te rompe, te rompe el C4. Ya que le ha entrado la IQ, ¿vale? Venga, pues le rompo la cabeza. Hay otro más. Están droneando, Nico. Espera que voy a curarme. No hay nadie, eh. ¿Qué te cuidas hay? Ahí, ahí viene el piano. Sí, ahí está pineado. ¿Sí? Avanza. Sí, sí, sí. Avanza Choy. No me lo creo. Avanza más Choy. Piano. Bajo. Se abre a Choy. Eh, en punto 3. Otro en fumadores. Hola, Hatch. Hola, Hatch. Hola, Hatch. ¿Qué ha pasado? Se ha tropezado ese tío. No come, Nico. Este también se va a tropezar. Se ha tropezado otro. Hatch, Hatch. Se tropieza otro. Vale. Piano. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Fumadores, fumadores. La puerta doble de fumadores. Double door of smoke room. Opening. Ah, vale. Se abre el doble de fumadores otra vez. Ah, pero si no hay nadie. Yo aquí dando la info como tú. Jajaja. Otra vez. ¿Se abre a fumadores otra vez? Se te abre a Tito. ¿Se abre a Hatch nueva desde fumadores? Se abre a piano. Entra a pie. No. Fumadores. Tito. Que bien, Hatch. No me va. Agachao. Se ha levantado. Buena. Ay, mira, menos mal. Tito, menos mal que está a trombolo aquí. Menos mal que está a trombolo aquí. Tito, menos mal que está a trombolo aquí. Que lleva a trombolo en sangre ahora mismo. Ay, ay, ay. Fuera de info. Bueno, pero ¿y eso? Mira, me subí a la mesita aquí. Hostia. Ha quitado. Ahí que le pasa la cara, bro.